Mirad chicas, chicos, ya lo he terminado, lo acabo de terminar y mirad que chulo ha quedado. Desde, bueno, pues no me ha costado mucho rato y parezco una profesional yo haciendo esto. Está súper chulo, está súper entretenido y te relaja un montón. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo que he hecho ha sido, como sobran piezas, he cogido bolsitas de zip, de estas para las que se cierran de estas así. Les he puesto la letra que correspondía a cada diamantito porque han sobrado bastantes de cada uno y los he puesto aquí para otro proyecto. Que, pues no sé, imagino que igual son los mismos en otros proyectos que hayan. Igualmente sirven para otras cosas. Bueno, la cosa es que yo me los he guardado y más adelante me compraré cajitas y me las iré guardando. Pero de momento eso es lo que me, todo esto es lo que me ha sobrado. Entonces, pues nada, yo lo he puesto aquí. Y nada, deciros que lo voy a subir al canal y al TikTok, bueno, y al Instagram. Por ahí me vais a ver. Espero que si os gusta, pues lo compréis. Compréis, os aficionéis porque, y ahora os digo que esto es, esto si, si lo hacéis, lo empezáis a hacer, os vais a aficionar. Y no me pagan por, por promocionarlo ni nada de eso. Pero es que está súper chulo. Yo no sé cómo no lo he conocido antes. Pero bueno, nunca os es, nunca es tarde. Bueno chicos, pues nada, espero que si os ha gustado esto, este vídeo, me deis un like, comentéis y digáis que os parece. Y si lo, también lo estáis haciendo. Besitos, hasta luego.